Muy buenas noches, señor Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, ex Presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, doctor Rafael Alburquerque, ex Vicepresidente de la República, señor el Embajador Carlos Tirado, Embajador de México en la República Dominicana, gracias por su presencia, señor Embajador, don Luis Manuel Bonetti, miembro del Consejo y miembro fundador de esta organización. Bien, amigos todos, principalmente doctor Castañeda, nuestro invitado de la noche de hoy. Soy Marco Herrera, soy director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y me complace mucho darles la bienvenida a este acto de presentación y de comentar un poco sobre este último libro del doctor Jorge Castañeda, ex político, intelectual y ex canciller de México, de quien Andrés Marrancini, el director del grupo estratégico empresarial de esta fundación, pues hará una presentación más formal. Para nosotros constituye un gran honor, siempre que tenemos la oportunidad, de recibir al doctor Jorge Castañeda con nosotros. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores y ninguna de las ocasiones anteriores ha tenido desperdicio alguno. Escuchar al doctor Castañeda comentar sobre cualquier tema de la amplia gama de áreas que domina, pues resulta siempre muy edificante, muy interesante, provocador a veces, pero siempre muy estimulante. Es un placer y un honor para nosotros recibirles. El profesor Castañeda, pues es objeto de mucha admiración en toda América Latina, es sin lugar a duda uno de los intelectuales más agudos y finos en lo que tiene que ver con política internacional y sobre todo sobre la historia de México. Y bueno, este libro que constituye una suerte de autobiografía, pues constituye a la misma vez un tratado de historia contemporánea de México. Yo auguro una noche muy interesante y un diálogo muy interesante con el doctor Castañeda, a quien le pido recibamos con un fuerte aplauso. Amediato le paso la palabra a Andrés para que haga la presentación formal del doctor Castañeda y conduzca el presente acto. Buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por su asistencia en el día de hoy. El doctor Castañeda, muchas gracias por su presencia y aceptar la invitación de la Fundación. Para mí es un honor presentarlo formalmente en su cuarta visita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y decir mi querido profesor de la universidad también. El profesor Castañeda nació en México, fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio y El País y de la revista Time. Colaborador de Univision, es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Jorge Castañeda es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos La Herencia, Un Futuro para México, Regreso al Futuro y Una Agenda para México con Héctor Aguilar Camín, El Narco, La Guerra Fallida y Los Saldos del Narco, El Fracaso de una Guerra con Rubén Aguilar, Amores Perros, una autobiografía que es su último libro que hoy va a comentar con nosotros. No está en la descripción de él, pero en lo personal, Jorge, como a él le gusta que le digan, yo siempre he dicho que es dueño de uno de los aparatos de análisis más profundos y exquisitos que yo conozco. O sea, que ustedes lo van a disfrutar hoy. Amores Perros es un minucioso análisis político, histórico, familiar y personal de un hombre que ha sido pieza clave en el camino hacia la democracia en México. Se resalta que en la autobiografía, Castañeda tiende puentes entre el pasado y el presente. Se asume como un juez severo sobre sus decisiones y su estilo de vida. Es un testimonio en el que también da cabida a los hubiera y en el que nos ayuda a entender nuestro entramado sistema político y financiero, pero sobre todo, es un retrato de los mexicanos ante la historia. Es otra de las lecturas que ofrece Amores Perros. Pero pues gracias, Andrés. Presidente, gracias por recibirnos, por acompañarnos y por su hospitalidad de siempre en Dominicana y aquí en Funglodes en particular, ya desde hace muchísimos años. Me da mucho gusto verlo y es realmente un honor que nos acompañe. Embajador Carlos Amigo, gracias por también estar aquí con nosotros y nos saludo a todos, pero les agradezco a todos los amigos de ahora y de antes su hospitalidad y que nos acompañen hoy. Voy a ser muy breve para que tengamos el mayor tiempo posible para dialogar sobre estos temas, algunos de los cuales voy a comentar del libro y otros temas que a ustedes les puedan parecer interesantes. Es, como decía Andrés, es una autobiografía, pero es una autobiografía hecha hasta donde pude hacerlo con éxito, que cuenta más cosas quizás sobre México, sobre América Latina, sobre Centroamérica, sobre Cuba, sobre Estados Unidos, sobre Francia, incluso algunos breves pasajes sobre Dominicana, que de la vida mía en lo personal, aunque por supuesto es un relato personal. Cuento mucho lo que fue la historia de mis padres, cómo llega mi madre de Europa antes de la guerra a México, cómo conoce a mi padre, que algunos se recordarán, fue secretario de Relaciones Exteriores de México también en los años 70 y 80, cómo se conocen en París justo después de la guerra, mi madre y mi padre. Cuento la estancia mía de niño en Egipto, en la época de Nasser, y todo lo que implicó para un niño de 10 años ver un mundo completamente distinto, donde la gente pues era otra, sobre todo en los ojos de un niño de 10 años. La gente no se vestía con pantalones y camisas, sino con unas especies de batas. Un niño de 10 años que entiende de eso, salvo que es distinto. Y empieza, es el único mérito que tuve yo desde haber vivido ahí, empieza a respetar y entender la otredad, la alteridad, simplemente porque se la topa en la calle, a fuerza, no por gusto, no por mérito, sino porque ahí está en la calle, y hay camellos, y hay gente con turbantes, y hay gente que fuma shishas. Todo eso se va viendo y empieza a crear un gusto, si se quiere, o una aceptación, más que aceptación, una predilección por la alteridad. Entonces, es una autobiografía, es también, en cierto sentido, una historia por pasajes, por fotos muy rápidas, de lo que ha sucedido en México en los últimos 50 años, mucho de lo que ha sucedido en América Latina, también en estos 50 años, y algo de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Voy a tratar de, voy a contar dos de los pasajes o anécdotas que algo pueden tener que ver con acontecimientos que ustedes recuerden, o que tienen que ver directamente, afectan en cuanto a lo sustantivo a República Dominicana, para después tener este diálogo, si así lo desean ustedes. Primero, tiene que ver con Centroamérica, y con las guerras de Centroamérica en los años 80, y en particular con los esfuerzos que se realizaron a partir de 1979-80, después del triunfo de la Revolución Sandinista, en 79, y después de la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, a finales de 1980, para tratar de detener la ofensiva de Estados Unidos en la región, uno, contra los sandinistas en Nicaragua, ya en el poder, dos, contra las guerrillas o la guerrilla salvadoreña, no en el poder, pero muy cerca, y tres, contra una guerrilla más débil, pero más importante para México, que era la insurrección guatemalteca, en esos mismos años. Y cuento en el libro lo que llevó a cabo mi padre, en esos años cuando era secretario de Relaciones, y lo que yo pude ayudarle, trabajar con él, incluso quizás convencerlo de hacer, a pesar de ser un joven irresponsable, sigo siendo irresponsable, pero ya no tan joven. En ese momento combinaba las dos virtudes, porque creo que ambas son virtudes. En particular, recuerdo, cuento con mucho detalle en el libro, es pertinente todo esto, porque un gran dominicano, y espero no meter la pata, ni mucho menos, pero un gran dominicano, Francisco Peña Gómez, fue una figura clave en todas esas negociaciones en aquella época. Cercano a los... Muy cercano a la Internacional Socialista, muy cercano también a los gobiernos sucesivos de México, a veces demasiado cercano a los de México, nunca a la Internacional Socialista, una muy buena relación con Felipe González, una buena relación con los franceses, en particular con el amigo Regis Debré, que fue con quien trabajamos juntos, esto que se llegó a llamar la Declaración Franco-Mexicana sobre la Guerra Civil en El Salvador, que fue una historia extraña por parte de México y de Francia, y algo que creo que tuvo una enorme importancia para México, para El Salvador, de alguna manera por eso se firman los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992, en el Castillo de Chapultepec, en México, bajo el presidente Salinas, que también en su gobierno tuvo México un papel muy importante al final de la negociación en Naciones Unidas, llamado Grupo de Amigos. Pero lo interesante de esto de El Salvador y de la participación de México y de Francia, fue que constituía una especie de ruptura para México, y no sólo para México, sino con una cierta tradición latinoamericana de la que México era parte, muy fuerte, que era por un lado el principio de no intervención, y por otro lado una especie de doctrina monro nuestra, no la de Estados Unidos, sino la nuestra. ¿A qué me refiero con esto último, antes de pasar al tema de la no intervención? Bueno, a que la idea siempre había sido, y lo que es más, está en la Carta de Bogotá, que crea la OEA del 48, que son los organismos regionales los que deben intervenir o ocuparse primero de los temas latinoamericanos. Para eso está la OEA. ¿Y entre quién debe hacerse? Pues básicamente entre latinoamericanos. Desde entonces se ha avanzado, o retrocedido, no sé, pero ya tenemos la CELAC, en la cual ha sido muy activo el presidente Fernández en sus primeros años. La idea siempre había sido que América Latina resuelva sus problemas, incluso internos, de preferencia solo entre latinoamericanos. Y ahí va México a buscar a los franceses, y peor aún a un gobierno socialista francés, con ministros comunistas en el gobierno, a traer a los franceses a Centroamérica. No sabían ni dónde quedaba. Ahora, ¿qué demonios hacíamos trayendo a los franceses y metiéndolos en un asunto como la guerra de Centroamérica? Pues hacíamos algo muy sencillo, que es que no había con quién más jalar. Ahora sí que, como decimos en México, con otra connotación, eran los güeyes con los que podíamos arar. Los venezolanos que habían ayudado mucho a los andinistas, ya no querían meterse mucho en lo del Salvador. Colombia tenía un gobierno más bien de derecha, poco susceptible de meterse en estos asuntos. Y lo demás, pues vale la pena recordarlo, todavía eran dictaduras militares. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Pues, ¿con quién? ¿Con Pinochet? ¿Con Pinochet? Incluso con los militares brasileños más sofisticados, pero al final del día, con los argentinos que iban a meterse a las Malvinas un año después. ¿Pues con quién? México no quería estar solo, pero no había con quién estar frente a Reagan en América Latina. Entonces, vamos y buscamos a los franceses. Tenemos una cierta ruptura debido en gran medida a una cierta francofilia de mi padre que convenció al presidente López Portillo con argumentos muy sólidos de, pues, estos son los que hay. Y en parte también mi francofilia inducida por mi padre que me ayudó a convencerlo a él. O sea, ante francófilos, pues, ahí nos apoyamos unos a otros. La otra ruptura en ese momento fue el tema de la intervención. Bien, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador es un acto altamente injerencista en los asuntos internos de El Salvador. Los gobiernos latinoamericanos, inducidos por Reagan y por Alexander Haig, su secretario de Estado en ese momento, que nos criticaron por eso, tenían razón. Era un acto injerencista. México y Francia se estaban pronunciando sobre la situación interna de El Salvador, sobre una guerra civil en El Salvador, y estábamos diciendo, uno, que debían negociar, y dos, que los rebeldes, la guerrilla, los insurrectos, eran una fuerza política representativa que debía tener personalidad política en la negociación. Cosa que un gobierno de México normalmente primero muerto haría, porque éramos entonces y después los defensores a utranza del sacrosanto principio de no intervención. Pero, ¿qué es lo que pensó mi padre? De lo que pude, en parte, convencerlo, pero no era necesario, porque él en eso tenía convicciones muy sólidas, propias, no tenían nada que ver conmigo ni con mi madre, que había ciertos valores por encima de la no intervención en El Salvador. Por ejemplo, los derechos humanos en El Salvador, violentados sistemáticamente por la junta militar que tomó el poder en el 79. Por ejemplo, el peligro de una intervención norteamericana ya no sólo en Honduras contra los sandinistas, sino también en El Salvador directamente. Por ejemplo, el armamentismo en El Salvador, la entrega de una enorme cantidad de armas a ese ejército, y la posibilidad de un contagio en Guatemala, que ya se volvía entonces un peligro fronterizo para México, no sólo centroamericano, y que esos temas eran igual o más importantes que el tema de la no intervención, y por eso México tomó ese paso. Paso que, por un lado, en ese momento fue muy criticado, y que pocos años después fue muy aplaudido, insisto, al grado de que los acuerdos de paz de El Salvador se firman en el castillo de Chapultepec con el gobierno de México como testigo. El otro tema, todo esto lo cuento, el otro que cuento muy rápidamente para no aburrirlos, tiene que ver con el intento de negociación que hubo en el 2001, 2002, con el gobierno del presidente Bush, y en particular con el secretario de Estado Colin Powell, sobre un tema que ustedes en Dominicana conocen también como nosotros, que es el tema migratorio, que fue y ha sido un tema central en la relación entre México y Estados Unidos, Centroamérica y Estados Unidos, y el Caribe y Estados Unidos, y en América del Sur, quizás también de Ecuador. Los demás países les da más o menos lo mismo, no es un tema central, aunque con el paso del tiempo cada vez más países como Colombia, Perú, Bolivia, empiezan a tener una agenda migratoria con Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el presidente Fox al poder en el 2000 y poco después llega Bush también a la Casa Blanca, una elección muy disputada, como ustedes recordarán? Pues básicamente que se juntaron, se alinearon los astros para lo que parecía ser una coyuntura muy favorable de llegar a lo que después se llamó una reforma migratoria en Estados Unidos, pero en ese momento se llamó un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México y posteriormente con Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué se alineaban los astros? Bueno, primer lugar, porque se había llegado a un número muy grande de personas de América Latina en Estados Unidos sin papeles, más o menos 12 o 13 millones en ese momento, de los cuales la mitad, poco menos, serían como 10 millones, de los cuales la mitad eran mexicanos y los demás eran sobre todo centroamericanos. La mayoría de los dominicanos, como me explicó una vez el presidente Fernández en Nueva York, tienen papeles, porque a diferencia de nosotros que nos basta nada, atravesar un río a nado y es un río, es un decirlo de río porque es un arroyo en la mayor parte del tiempo de dominicanas tienen que ir nadando bastante más lejos, entonces es más fácil irse en avión. Esa era una razón. Segunda, se habían producido cambios importantes en el espectro político norteamericano donde gente desde Alan Greenspan de la Reserva Federal hasta la FLCIO en su Congreso del 2000 decían tenemos que cambiar nuestra política migratoria, no tiene sentido ni seguir con un universo tan grande de indocumentados ni tampoco en restringir tanto el flujo futuro de inmigrantes que necesita Estados Unidos para realizar trabajos que los norteamericanos no quieren. Otro elemento, había un presidente de Estados Unidos como lo había sido Reagan en los años 80, conservador, republicano y de un estado fronterizo con México, lo cual significaba que más allá de sus otros errores o defectos que era alguien que uno podía entender el tema y dos, tenía el capital político para sacarlo del Congreso porque tenía a los republicanos con él, pensábamos. Y un último elemento, había un nuevo presidente de México que provenía de un estado expulsor, tema muy importante para Fox de Guanajuato y que pensaba que este era el principal tema en la agenda entre México y Estados Unidos siendo que nos sobran temas, pero que este era el más importante. Pues se empezó esa negociación, se empezó a hablar y llegamos a la visita de estado que realiza el presidente Fox a Washington el 6 y 7 de septiembre del 2001, es decir, cuatro días antes del 11 de septiembre y de los atentados. Visita que probablemente hasta el día de hoy ha sido la visita de estado de un presidente mexicano pues más llamativa, más celebrada, no quiero decir más exitosa porque eso tendría que ver conmigo, no, en todo caso la más vistosa que se ha llevado a cabo en la historia moderna de México. Discurso ante el Congreso, primera cena de gala en la Casa Blanca del mandato de Bush, fuegos artificiales, reuniones, todo el cuento, toda la paranafernalia que el presidente conoce muy bien, pero también una discusión sustantiva muy importante que describo en el libro con cierto detalle que resumo en dos palabras de la manera siguiente. Estados Unidos nos aceptó en ese momento algo que no suelen aceptar, a saber que la política migratoria de ellos es un asunto legítimo, bilateral con México y en su caso con otros países. Ya después se recularon ante eso y otros países y otros gobiernos como el de mi país después de Fox han considerado de nuevo que es solo un asunto interno. Salvo que recordarán ustedes el año pasado con la llamada crisis de los niños centroamericanos que empezaron a llegar en torrentes a la frontera de Estados Unidos pues el presidente Obama y el vicepresidente Biden no le hablaron a la patrulla fronteriza y no le hablaron al Congreso y al gobernador de Illinois para que le ayudaran con el asunto le hablaron al presidente de México y a los presidentes centroamericanos ¿por qué? pues porque de ahí vienen los niños y todos los niños centroamericanos pues pasan por México nuestro embajador que estaba en Guatemala todavía en ese momento lo recuerda muy bien de dónde venían los niños pues primero de Honduras y de El Salvador y pasaban por Guatemala y luego también los guatemaltecos y pasaban por México se juntaban con los mexicanos y se iban todos a Estados Unidos para hacer guarderías el que hubiera invertido en guarderías en ese momento se hubiera hecho rico Estados Unidos aceptó ese principio de negociarlo con nosotros y aceptaron dos principios que también eran básicos y hasta el día de hoy se mantienen en la propuesta del presidente Obama que hoy es una propuesta unilateral del Ejecutivo uno no es posible llevar a cabo ni un acuerdo migratorio ni una reforma migratoria interna si no se legaliza la gente que ya está Hillary Clinton lo acaba de decir hace una semana en su primer discurso importante sobre el tema ya como candidata y su marido lo acaba de repetir hace dos o tres días ya no se sabe bien o bien quién está haciendo campaña y quién no el presidente que conoce muy bien a Bill Clinton hemos estado juntos con él un par de veces sabe que es irreprimible no hay manera de que se esté quieto es imposible hacer cualquier cosa migratoria en Estados Unidos si no se legaliza la gente que está cómo se legalizan cuál es el camino a la ciudadanía cuántos años cuántas multas eso se puede discutir todo eso es aparte pero si no se absorbe se saca de las sombras a esos 12 o 13 millones de personas sin papeles en Estados Unidos no hay acuerdo posible con nadie uno pero dos si no se atiende el tema del flujo futuro tampoco hay arreglo posible ¿por qué? porque si uno legaliza los 12 millones que están como lo hizo Reagan en 86 no con 12 millones pero sí con 3 o 4 millones al día siguiente pasan mil personas de México a Estados Unidos todos los días mil al día siguiente sin papeles con las bardas y los sensores y los drones y los patrulleros que se quieran mil van a pasar porque la tentación el incentivo es tan grande esto también no lo aceptaron los americanos y en las discusiones con Powell y con Condoleezza Rice que cuento ahí pues llegamos casi a un acuerdo de números en un momento dado los americanos nos propusieron antes de la visita de Fox a Washington a ver les damos visas temporales 250 mil más nosotros tenemos en México más o menos 100 mil al año poquito más de 100 mil entre las H2A las H2B más algo de reunificación familiar que es lo que tienen muchos dominicanos también llegamos a un poco más de 100 mil al año les damos 250 mil más pero no podemos legalizar a los que están y le consulté al presidente y le digo ¿qué hago? tú dime si quieres les digo que sí nada más eso sí nos van a lincharlos de allá nos linchan y no vuelves a ir a Estados Unidos a ver a los paisanos en lo que resta de tu sexenio tú decide me dijo no diles que no que si no va junto con algo de legalización no se puede y bueno Fox creo que tuvo razón dijo que no pensándolo hoy 15 años después quizás 250 mil visas no pintaban mal no estaba nada mal nadie las ha conseguido en estos 15 años nadie ha conseguido tampoco la legalización de los 12 millones también es cierto pero también es cierto que Fox mantiene un gran prestigio entre los mexicanos en Estados Unidos que no es que lo recuerde necesariamente como alguien que los defendió pero por lo menos México no se vio cómplice de una maniobra de Estados Unidos que si era un poco dañina para nosotros porque la mitad de los mexicanos que hay en Estados Unidos con o sin papeles son mexicanos y eso es un tema pues muy cercano al corazón de todos los mexicanos en fin son algunas de las anécdotas que están en el libro espero que los que lo lean lo disfruten encuentren en cada momento que les interesa más elementos de análisis de información de introspección y sobre todo de chisme que les guste mucho muchísimas gracias por recibirme nuevamente aquí gracias 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 Gracias.